hola a todas y todos hoy iniciamos un nuevo vídeo que a su vez inicia una nueva lista de audición o como se llame en youtube en que la voy a titular genéricamente ardor porque de eso se trata sabéis por activa y por pasiva que estoy haciendo el cursillo de ardor para pasarme al mismo para bien o para mal estoy siguiendo el cursillo de momento el único en español que lo ha hecho de una manera fantástica es jose gdf voy a seguir poniendo los los enlaces en las descripciones del vídeo y esto que estáis viendo aquí son chuletillas que me voy haciendo en el editor de texto mismo y aquí sabéis que en el canal de salmorejo geek en uno de sus vídeos de no hace mucho no hace mucho tenía unos parámetros de configurar el micro en obs porque si de momento he podido dejar en segundo plano por no decir jubilado el simple screen recorder que está aquí abajo como podéis ver porque con la configuración que tengo ahora en este linux min no me detectaba el micro usb aparte que ya digo estoy esperando que que ya se acerca a pasos agigantados el día de mi cumpleaños y me voy a pedir una nueva interfaz de audio porque en este ordenador que no es el ordenador que habéis estado viendo en estos vídeos atrás sino uno que lo tengo para pruebas porque ya he petado no sé cuántas veces para este linux min para para hacer las pruebas de audio y aquí pues no tengo ningún problema se vuelve a instalar y santas pascuas bueno como decíamos vamos al lío aquí había en el canal salmorejo geek como tenía configurado él el micro yo tengo recuperado como decía el micro usb pero haciendo pruebas y aún no tengo muy claro si me estáis escuchando bien yo de momento en los auriculares que tengo al menos el audio lo encuentro bastante agradable bastante profundo y como veis aquí él tienen en lo que es el compresor que es esto la relación aconseja dejarla 4 es esto si no recuerdo mal estaba la relación en origen a 10 y pico tenía que haber hecho una captura de pantalla pero se me ha olvidado y yo pues no he bajado tanto lo he dejado a 5 en el umbral lo deja 10 y yo estaba al creo que en menos 18 en así en original lo he dejado pues a 12 el ataque un milisegundo aquí había mucho más lo he probado a 3 siempre unos términos medios sin llegar yo al a como está puesto los parámetros del compresor de yoyo porque primero yo ahora mismo ignoro si el micrófono es parecido a este yo estoy hablando con un micrófono digamos de condensador usb eso sí no lo estoy pasando por la interfaz de audio porque la interfaz de audio de este de este pc vuelvo a repetir es una para los que les suene la marca es una alesis de hace un montón de tiempo es una interfaz que no la aconsejo ni siquiera ni para empezar ni para empezar eso sí hace su función si quieres separar el audio del ordenador y tenerlo aparte fuera con su conector usb tus monitores tus auriculares pero vamos no ha habido manera de conectar ninguno de los dos micrófonos que tenía phantom primero porque la alimentación phantom la hace a través de una pila de 9 voltios con eso ya está todo dicho para acabar el tema este de los filtros el limitador el aconseja en el canal salmo de joven como decíamos el umbral a menos 2 decibelios aquí estaba muchísimo más alto en origen no he dejado ni para uno ni para otro lo dejo a menos 3 y como los liberar aquí los 60 milisegundos están igual pues no los he tocado yo digo con el tiempo supongo que iré ajustando más el audio y las cosas pues empezarán a funcionar mejor y todas estas son chuletas que ya digo me las voy dejando la memoria usb y a medida que avance el cursillo de ardor pues no iré pasando todo todo aquí por cierto aquí en ardor que lo tenemos por aquí aquí son pruebas estoy en pleno en pleno cursillo hay cosas que se me olvidan cosas que las tengo apuntadas pero los papeluchos están por ahí tirados y bueno no no me hagáis a mí hacer a una disertación porque no soy ni el quien ni la persona más indicada para hacer un tutorial porque ni lo pretendo siquiera así que una de las otras razones que quería hacer este vídeo es que he logrado meter tres plugins tres plugins que en principio eran eran de windows pero que el mismo fabricante encontrado que los hace para linux también es muy fácil abrimos el navegador tecleamos una u un guión una h y una e no entonces se pronuncia y uji o un g pero lo vamos a dejar así para los más puristas y que sepan más idiomas que yo que en eso soy bastante patata hervida nos vamos a productos y aquí como podéis ver tenéis unos unos sintetizadores pues baratísimos de lo más barato 200 euros 179 en fin cachondeo aparte pues el profesional encantado de la vida que se los pague para un aficionadillo del 3 al cuarto como yo pues no creo que merezca la pena gastar este dinero haciendo un inciso esto de aquí estos son sintetizadores modulares que imitan a los sintetizadores modulares valga la redundancia de la realidad son estos yo tengo algún canal de youtube no precisamente ahora en este ordenador de gente que hace la música con sintetizador modular se caracteriza por tener unos racks más o menos enormes y un montón de cables eso sí gastan kilómetros de cables para conectar los distintos módulos por eso se llaman sintetizadores modulares pero lo que nos ocupa es esto el cebralet el podolsky que es el que iba más detrás y el triple chis y resulta que como podéis ver aquí linux linux y linux si que es free los tres son libres tienen muchos más este este me parece que cuesta bastante de encontrarlo yo lo tengo solamente para windows pero es que esto es un plugin que se hizo expresamente ahora no lo recuerdo además mirad que la tierra y esto viene de blairunner de la tierra incorporación no sé por qué le copiaron el nombre y se ve que detrás hay una historia que ahora no viene al caso contarla sencillamente acordaos está la web guión h puntocom products y os podréis bajar estos tres sintetizadores con una cantidad de presets enorme entonces aquí para instalar los llevan llevan vamos a buscar aquí en descargas veis aquí ya los tengo descargados sencillamente tenéis que descomprimir los en este caso sería abrir con gestor de archivos extraer etcétera y os quedaría esta carpetita y dentro no sé si lo tenéis tenéis este script ya lo sabéis entrar en la terminal una terminal donde la carpeta donde lo hayáis descomprimido el famoso punto y la barra a la derecha o sea está como veis aquí pero con el punto install punto ch y él ya se os encargará de crearos esto de aquí mostramos archivos ocultos veis el archivo ocultos automáticamente crea una carpeta llamada u guión h y uji y se os ha instalado podolsky el triple chis y el cebra con cebra ch porque resulta que te instala un plugin de pago que como es lógico si no pagáis nos va a funcionar pero que dentro dentro está el cebranet que es el gratuito no sé por qué lo hacen todo junto supongo que para ahorrarse descargas que se yo y aquí en los presets se os instala esto y con todos los presets que os van a salir en la interfaz los originales son parte de los que veis aquí más el 0102 hasta el 07 más el midi programs y el legacy aquí viene ahora lo bueno el legacy me lo he importado del mismo directorio que crea en windows dado que los presets que se crean en windows son aparte de que hay hay algunos bastante diferentes los que a mí me interesan resulta que aquí no estaban y os lo voy a demostrar arrancamos ardor una de las pruebas a ver vamos a cerrarlo vamos a cerrarlo porque me acabo de dar cuenta de una cosa y es que supongo que no habré petado nada y es que ardor ya lo tenía abierto ya lo tenía abierto para ganar tiempo y se me ha olvidado aquí tenemos el podolsky tal como sale en es la misma interfaz que os podéis encontrar en windows y creo que en mac y por lo tanto aquí tenemos ya el preset este que es el piano himno-2sm que es el que no me salía en origen yo digo caray y si quiero hacer una reversión del cyber christmas como lo hago en ardor el día que pueda iniciar ya una sesión como dios manda una vez el cursillo lo tenga ya hecho y re hecho varias veces pues muy fácil los vamos aquí a ventana virtual al keyboard y ahora supongo que os tiene que sonar otro lado aquí aquí en la octava número 7 y bien perfectamente nos ha entrado este preset y como os decía aparte de los que lleva para linux que son todos esos están los legacy que me los ha reconocido todos por lo tanto aquí hay chorro cientos presets con lo cual una vez ya digo tengo ganas de hacer este cursillo pero el verano es para estar para otros temas aparte de la carne la brasa para la playita la montañita o para lo que queráis y la familia eso sí pues ya dan ganas de meterse más a fondo en el cursillo tomar buenos apuntes aquí podemos probar por ejemplo un lead vamos a poner cualquiera cualquiera por ejemplo el tuc que suena a tucs a linux el art de arte a ver qué es vamos a síntesis bien lo ha cogido y ahora verá que suena aquí nos vamos al do de la sexta octava y de momento no suena nada no sé por qué ahora bien esto con el teclado y haciendo deditos supongo que lo haremos mejor otro día y ya más que nada ya que estamos metidos aquí tengo otra pista de midi otra pista midi ya veis que a mí hasta se me atrabanca en los nombres ya que podéis ver ya lo 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 poco que puedo hacer ya estas alturas o sea aún me faltan más alturas para ayudar un pequeño tutorial de algo de momento nada más estoy nombrando éxitos otra cosa no puedo haceros hasta que termine el cursillo y es que aquí por ejemplo tenemos otro aquí como veis no tengo cargado ningún instrumento virtual de los de los que tengo cargados en la otra pista en este caso está el podolsky y aquí veis solamente tengo el general midi sin y vamos a abrir el patch que el patch es sencillamente una ventana en que tenéis para escoger todas las instrumentos que haya me imagino que también si no se me ha olvidado lo tendré conectado si lo tengo conectado ya todas las salidas hacia obs bueno en ese caso a lo que es como habéis podido ver no no la liamos porque yo la estoy liando mucho sencillamente a las fuentes de jack del pulse audio y todo eso no sé si os suena el front ref y el front right etcétera a carla oa cloud katia o una de estas interfaces que hay para unir los distintos módulos y bien aquí no nos hará falta abrir el teclado virtual pero si queréis lo abro igual vamos a estaba aquí virtual y a ver qué tenemos creo que tenemos un violín a ver si es verdad unos sintetizadores tipo brass creo que son toda la unión de de vientos con metales no estoy seguro y bueno de momento vemos que está funcionando todo perfectamente no me enrollo más y lo dejamos para otro momento en que el cursillo esté más adelantado hasta luego